Música Porque en su sexta edición de la muestra del carnaval tradicional de Almería va a ser el municipio que el próximo 3 de marzo va a ser el anfitrión sobre todo poniendo de manifiesto algo importante y lo ha estado diciendo Nicolás y lo venimos diciendo en distintas ediciones y por supuesto el alcalde aquí presente cada provincia, cada lugar, cada territorio tiene su idiosincrasia y su forma de expresar el carnaval quizá el más conocido porque mediáticamente sale en televisión y demás pero en fin, si nos centramos en el español hay llamativo con el tema de Cádiz o el tema de Santa Cruz de Tenerife o incluso a nivel mundial las características destacadas de Brasil o de Nuevo Arleán en Estados Unidos pero circunscribiéndonos a nuestro territorio, si es verdad que hay una peculiaridad y además él, Nicolás, va a comentarla lógicamente para finalizar lo que es la invitación por parte del alcalde de Pechina a que nos visiten el próximo 3 de marzo si es verdad que hay una forma de aportar y de vivir el carnaval donde la máscara está presente y también la forma particular de una comarca como pueda ser el Bajo Andara que sobresale con respecto al resto de la provincia junto con la capital de la forma de vivir el carnaval en esta línea también agradezco, como no, la deferencia y sobre todo el apoyo por parte del Ayuntamiento de Pechina a esta muestra que desde la Consejería de Cultura venimos haciendo en sus seis años consecutivos porque de esta manera también se apuesta desde el Ayuntamiento de Pechina por la cultura de una forma de concebir el divertimento entre don Carnal y don Ñaco Arema pero también formando parte de una comarca como es la de Bajo Andara dinamizando su municipio, participando, como en el caso que lo dirá ahora el alcalde la propia AMPA creo que es la que dinamiza aquí en este caso el carnaval al igual que lo hemos hecho en distintos pueblos anteriores como pasó el año pasado en Viator, Ventarique, Extinción, etc. En una web que hemos creado en Fialca estamos recopilando toda la información que ha sido el carnaval de los años 83 hasta ahora y cuando he empezado a leer y hacerlo ahora ya he hecho el 83, ahora estoy con el 88 ya es tan importante lo que el Bajo Andara y Alto Andara han sido tan fundamentales de cara a lo que estamos haciendo ahora es decir, estamos recuperando esa gran fuerza que se hizo en los años 80 donde actuaban hasta 23 pueblos que se juntaban Bajo y Alto Andara haciendo precisamente esto ¿qué estamos haciendo? estamos colocando en valor este carnaval tradicional tan característico que hay aquí y es el factor diferenciador con respecto pues como podía ser el carnaval que hay actualmente en Cádiz es decir, aquí también se sigue ese ámbito pero tiene también un sello exclusivo y lo que se está haciendo aquí es hoy, lo que se hará el día 3 es potenciar ese carnaval autóctono propio y nuestro desde esa óptica pues yo creo que ha sido un grandísimo acierto y nuestro delegado Alfredo pues creo que está haciendo una apuesta importantísima porque está haciendo algo que el resto de El Sur no hace y esto pues gracias a nuestro gran amigo Alfredo que entiende que tenemos algo aquí que el resto de El Sur no tiene nos planteó organizar esta sexta muestra del carnaval tradicional no lo dudamos un momento porque la apuesta que desde el Ayuntamiento estamos haciendo de estos tres últimos años por la cultura es inmensa nosotros concebimos la cultura como un pilar fundamental de nuestra sociedad por lo tanto no lo dudamos y lo que pretendemos con esta organización es que esa semilla que ya como se ha dicho lleva prendiendo en el Bajo Andalara esa semilla de carnaval durante muchísimos años siga germinando y nosotros como Ayuntamiento tenemos que apostar por ello ya lo ha dicho antes Alfredo nosotros tenemos un AMPA muy potente que está haciendo y está incurcando en los niños lo que es el carnaval lo vuelvo a repetir para que esa semilla siga germinando en sí también hemos tenido en esta época de carnaval a un grupo a una agrupación carnavalesca que le hemos prestado nuestro teatro para que estuviese ensayando cuando han querido son gente que han venido de toda la provincia no son de allí creo que había dos personas nada más pero nuestra apuesta ha sido sí, gratuitamente ahí tenéis nuestro teatro para que podáis podáis ensayar y ya me voy a centrar en lo que es el programa que vamos a tener el sábado día 3 empezaremos sobre las 12 y media con la recepción de todas las agrupaciones carnavalescas lo que es en la plaza del ayuntamiento en la plaza de la villa sobre las unas así haremos una exhibición de baile de carnaval que ha sido preparada por lo que son personas de allí de nuestro pueblo sobre las dos tendremos lo que es una comida de hermandad en el Parque Almarilla y seguidamente haremos el pasacalles por todo por todo el pueblo el cual aparte de todas las agrupaciones también irá amenizado por la banda de música de nuestro pueblo y ya sobre las 5 de la tarde pasaremos a lo que es el salón de actos teatro del pueblo donde propiamente las distintas agrupaciones harán sus actuaciones yo lo que espero que bueno que acuda muchísima gente y Pechina está abierto como he dicho al principio vuelvo a terminar igual está abierto a todo tema cultural que no se nos plantee lo vuelvo a repetir cultura pilar fundamental de nuestra sociedad que no se nos plantee Gracias.